La magia de los libros, las historias increíbles y la imaginación son parte del condimento que da vida a los cuentacuentos. Un relato que junto a la gracia de los títeres se transforma en una experiencia en la que niños de todas las edades disfrutan llenos de alegría. Gracias a la Biblioteca Municipal en Maipú, son cientos quienes disfrutan de esta experiencia que incentiva el desarrollo de los más pequeños de la comuna.